Tengo, 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 tú no tienes nada, yo tengo los besos de mi Tana, de mi Tana Tengo, 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 tú no tienes nada, yo tengo los besos de mi Tana, de mi Tana, de mi Tana Cuando la veo yo, me vuelvo loco, y le canto por fantangón. Cuando la veo yo, me muero, y le canto, y le bailo, porque la quiero. Tengo, 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 tú no tienes nada, yo tengo dos besos de mi cana, de mi cana. Tengo, 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 tú no tienes nada, yo tengo dos besos de mi cana, de mi cana, de mi cana. Música Ay, como espada son, un cruzón negro, ay, que en el arma se me clavan. Tengo, 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 tú no tienes nada, yo tengo dos besos de mi cana, de mi cana. Tengo, 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 tú no tienes nada, yo tengo dos besos de mi cana, de mi cana. Tengo, 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 tú no tienes nada, yo tengo dos besos de mi cana, de mi cana. Tengo, 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 tú no tienes nada, yo tengo dos besos de mi cana, de mi cana, de mi cana. Tengo, 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 tú no tienes nada, yo tengo dos besos de mi cana.